Kevin y John son muy buenos amigos. Les encanta disfrutar de buenos hoteles. A veces por motivos de trabajo y a veces por vacaciones. Este año han reservado dos habitaciones para una semana en un céntrico hotel de 4 estrellas en París. Kevin lo ha gestionado por internet en su agencia de viajes habitual y ha pagado 804 dólares. Sin embargo, para John, el coste de toda la estancia ha sido de solo 590 dólares. ¿Qué hizo John para ahorrarse 214 dólares en su hotel de París? Sencillo. John es miembro de U-Travel Club. ¿Cómo funciona U-Travel Club? Te lo explico. En nuestras compras habituales, una parte está destinada al pago del servicio o producto en sí y otra al total de comisiones, márgenes comerciales, etcétera de los diferentes intermediarios que intervienen en las transacciones. U-Travel es un club privado que permite a sus asociados o suscriptores reservar los mejores hoteles para sus estancias vacacionales o por motivos de trabajo, a precio de costo, eliminando las comisiones habituales del mercado. Esto les permite disfrutar de tarifas exclusivas y ahorrar mucho dinero. Con U-Travel puedes usar los servicios y descuentos cualquier temporada del año en destinos nacionales o internacionales en miles de hoteles de 3 a 5 estrellas. Puedes hacer tus reservas online en www.utravelclub.com o disfrutar de nuestro servicio de 24 horas de atención personalizada. Únete a U-Travel Club. Good hotels. No commissions. Because U-Travel.